En la sureña provincia de San Cristóbal, el senador electo, señor Franklin Rodríguez, sostuvo un encuentro con los ocho alcaldes de esa demarcación y nueve directores de distritos municipales a los fines de trabajar en conjunto en los problemas de la provincia. Rodríguez presentó un plan de trabajo para viabilizar el desarrollo de los gobiernos locales. Hemos tenido un encuentro muy productivo con los alcaldes y alcaldesas de la provincia de San Cristóbal, tanto los alcaldes y los directores, con el objetivo de nosotros poder hacer, llevar a cabo la práctica del programa Escuchar para Representar, con el objetivo de nosotros poder llevar al Congreso Nacional, buscar la solución a los problemas que aquejan a cada uno de ellos de la comunidad. Hemos hecho un compromiso de impulsar que ellos tengan más presupuesto, como le establece la ley municipal, de un 10%, con el objetivo también de que ellos puedan accionar mucho mejor en favor de la población. En ese encuentro se les entregó a cada alcalde un informe con los indicadores del sistema de monitoreo de la Administración Pública Municipal, esto con el objetivo de que se aumente la efectividad y la calidad de la gestión en cada representante.